En el nombre del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, queremos reafirmar ante los hechos ocurridos y denunciados la semana pasada en el Estado de Veracruz, así como la decisión tomada por el Partido Acción Nacional de no asistir a ningún evento público del Pacto por México, queremos reafirmar precisamente que no es el PAN, que no es el grupo de diputados del PAN quien pone en peligro el Pacto por México ni el desarrollo de nuestro país. Por el contrario, el PAN ha sido responsable, le ha cumplido a los ciudadanos, le ha cumplido a México, ya honrado a cabalidad, la palabra empeñada en el Pacto por México. El PAN ha sido responsable al cumplir en el debate, en la discusión y en la aprobación de reformas esenciales para este país. No hemos sido mezquinos, no le hemos regateado un solo ápice de beneficios al hacia los ciudadanos mexicanos. Hemos trabajado al servicio y en favor de los mexicanos, no en favor de un partido, de unos cuantos o de un candidato. El que ha sido responsable, el que no ha cumplido su palabra, el que ha puesto en riesgo al Pacto por México y ha demostrado que sigue siendo el viejo, el mismo partido de siempre, es el PRI. El PRI es quien pone en riesgo el Pacto por México, es el que lo pone porque sigue siendo antidemocrático como ha quedado debidamente acreditado con los hechos ocurridos en el Estado de Veracruz que han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República. El PRI es el que pone en riesgo la estabilidad política y el diálogo en México porque avala la impunidad, porque avala la opacidad de su gobernador en Veracruz, Javier Duarte, quien hasta el día de hoy se ha burlado de los veracruzanos y de la justicia mexicana al mofarse de pruebas contundentes que implican a secretarios de su gobierno como el de salud o como el de finanzas, haciendo mal uso de recursos públicos para coaccionar el voto en las próximas elecciones. Este gobernador cínico ha asumido en la corrupción y en la violencia a la entidad, emplea los recursos de los veracruzanos para fines políticos, poco ha hecho por el Estado y merece ser investigado a fondo por la Procuraduría General de la República. Si esto se sigue solapando, ahora no sabemos hasta dónde pueda llegar el PRI con tal de ganar una elección, atender sus intereses personales y afectar a los mexicanos. Es el PRI, es el gobierno federal el que pone en riesgo el pacto siendo tramposo, pues a pesar de que en el pacto se especifican, por poner un ejemplo, que las reformas económicas y fiscales se habrán de discutir hasta el segundo semestre del 2013, hoy de manera ilegal, atropellando el reglamento y la ley que nos rigen como Congreso, han impulsado reformas como las modificaciones a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y a la ley minera, que necesitaban un amplio debate y análisis, pero sobre todo la mínima cortesía para que en esta Cámara podamos seguir avanzando. Lo ocurrido el día de hoy, lo hecho el día de hoy por el PRI, marca un precedente y un punto de quiebre también en nuestra relación en esta Cámara de Diputados. No podemos ser partícipes de estas arbitrariedades, no las podemos tolerar, no podemos dejar de señalarlas, pero sobre todo no podemos legitimar la violación a la ley que el día de hoy se hizo con las votaciones correspondientes ya señaladas. No respetar acuerdos políticos, no respetar la palabra empeñada en el Pacto por México y sacar a fuerza estos dos dictámenes que ni siquiera van a ser discutidos este periodo en el Senado de la República. Atropellar la legalidad, pasar por encima de la normativa que rige los trabajos de esta Cámara, desde luego tensa el clima para el diálogo y para la civilidad que deben de privar en este Congreso. Hoy, a unos días del final del segundo periodo ordinario de este primer año de ejercicio de esta legislatura, el PRI y el gobierno han demostrado que les gusta madrugar a legislativo, faltar a su palabra en los tiempos, en las formas y en el fondo impulsando reformas recaudatorias, reformas que aún después de los temas que hemos visto con Veracruz y la cruzada por el hambre, donde los recursos públicos se han utilizado para chantajear el voto de los mexicanos, no cuentan con los candados necesarios que garanticen que estos recursos no van a ir a parar a las arcas del PRI o de sus gobernadores para seguir operando electoralmente. Es el PRI, es el gobierno federal quien pone en riesgo la estabilidad política de este país y el Pacto por México, siendo poco transparentes al impulsar un programa social con claros tintos electorales, un programa como lo es la cruzada contra el hambre, que sólo busca lucrar con las necesidades de los mexicanos a cambio de votos que los mantengan en el poder, un programa sin reglas de operación claras, sin un padrón transparente, con un padrón por el contrario manipulado para favorecer a municipios en elección con la intención de cambiar beneficios por el voto de los ciudadanos, un programa que será utilizado en los 14 estados de la República que tendrán elecciones tal y como ya se está llevando a cabo en Veracruz. Son poco transparentes al nombrar delegados en dependencias claves por su manejo de recursos para que funjan como mapaches electorales, pues no fueron seleccionados por su experiencia o su perfil, sino por su conocimiento en la operación política. Tal como lo cita hoy un periódico de circulación nacional, son delegados impuestos por el PRI, personajes que desarrollarán actividades en favor del PRI, pues forman parte del equipo del trabajo de gobernadores y de exgobernadores como Fidel Herrera, operación de las elecciones en curso por parte del PRI. Este es el PRI, el PRI de ayer, el PRI de siempre, el PRI de la poca palabra, el antidemocrático, el poco transparente, el que amenaza la subsistencia del pacto y el bienestar del país. Este es el PRI, el de las prácticas autoritarias, el de la regresión, el defensor de la opacidad y el solapador, el que amenaza al sistema político mexicano y su estabilidad social. Es el PRI el que se empeña en el retroceso y en la reinstalación de las viejas prácticas electoreras que ponen en peligro nuestra democracia y nuestro desarrollo como nación. Es el PRI el que no está cumpliendo con lo acordado y ahora pretende responsabilizarnos a nosotros, al PAN, por el estarcamiento del pacto que ellos han incumplido. Es el PRI que interviene en llamadas telefónicas de manera ilegal y en la comisión de delitos pretende utilizarlas como pruebas para denunciar, para comprometer, para tratar de acallar, para tratar de amenazar. Es el PRI de las pilladas que usan sus pillos para seguir haciéndole daño a este país. Que quede claro, Acción Nacional y el Grupo Parlamentario del PAN seguiremos trabajando de manera responsable, pero lo haremos con firmeza, lo haremos con determinación y lo haremos señalando todo aquello que signifique una ilegalidad o que vaya en contra de los intereses de las y los ciudadanos de México. No vamos a bajar la guardia. Exigimos que la Procuraduría General de la República vaya hasta las últimas consecuencias en las denuncias que hemos presentado. Exigimos al gobernador de Veracruz no solamente que saque las manos, que sea serio y sancione a los funcionarios de su gabinete que tanto daño le están haciendo, no solamente a su imagen, sino a los ciudadanos de Veracruz agraviándolos, utilizando y malversando los recursos públicos en favor de su partido. Tal como lo dijo el presidente Madero, el presidente nacional de Acción Nacional, vamos a seguir valorando la postura del PAN dentro del pacto hasta que esto no quede aclarado. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o consulta. Buenas tardes, para entender bien, esto es una especie de ultimátum para el PRI en relación al pacto, para que no haga estas cosas sobrepasando a los propios presidentes de las comisiones aquí en el legislativo. Es un ultimátum, es decirle, si sigues así ya no continuamos con el pacto o cómo lo debemos entender, simplemente palabras al viento para ver quién las cacha y qué se puede sacar políticamente. No, es reiterar y dejar en claro que el PAN ha sido un partido responsable, que piensa en los ciudadanos, que defiende las causas de los ciudadanos, que no ha sido mezquino, que ha estado dispuesto a darle reformas muy importantes a este país en favor de los ciudadanos. Ahí está la constancia, que sabemos cumplir y honrar nuestra palabra, que lo que nos mueve es que México sea un país mejor y no los intereses particulares y que lo que estamos viendo es que el PRI confunde la generosidad, confunde la posibilidad y la voluntad de alcanzar acuerdos con la oportunidad para tratar de atropellar y de arrebatar lo que no son capaces de ganar en una discusión, en un debate o en una elección. Lo que estamos hoy señalando para el conocimiento de los ciudadanos es precisamente esa conducta del PRI de utilizar los recursos para favorecer a sus candidatos, pero también de utilizar incluso cualquier tipo de maña para imponer su voluntad. Hoy lo vimos aquí en la Cámara de los Diputados, cómo de manera ilegal bajaron dos dictámenes que debieron de haberse discutido el próximo semestre, porque así lo pactamos, porque así se señaló y porque así se combinó en el Pacto por México. Nosotros no rompimos nuestra palabra, nosotros no hemos engañado a nadie y nosotros no hemos violado la ley. Yo creo que lo que hoy vimos en la Cámara de Diputados no se lo merecía este Congreso y me da mucha pena que mis compañeros del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano hayan avalado y legitimado la ilegalidad de estos dictámenes. Hoy atropellaron al presidente de la Comisión de Hacienda y al presidente de la Comisión de Economía, son del PAN. Mañana pueden atropellar a cualquiera de los presidentes de comisiones provenientes de MC, de Nueva Alianza, de PT o del PRD. Y nosotros, cuando haya ese intento por parte del PRI, seremos los primeros que saldremos a defender la legalidad y que nos atravesaremos para que eso no suceda. Qué lástima que nuestros compañeros de la oposición hayan permitido esto, porque quien permite una ilegalidad esta, después se tendrá que aguantar con todas las demás. Margarita, Nicolás. Diputado, buenas tardes. Preguntarle precisamente sobre estas negociaciones, por qué hay muchas pláticas, muchas reuniones entre los coordinadores, precisamente para detallar estos temas. ¿Qué es lo que está pasando? Por un lado les dicen una cosa y después parece que les dan, ahora sí para usar un refrán popular, atole con el dedo, porque ya vimos que se los chamaquearon, dirían por ahí. Y la segunda también, el PRD, ¿qué es lo que, a qué está jugando? Aquí está al mejor postor, a ver qué saca de ventaja política. Y también, ¿esta valoración que van a hacer ustedes el lunes, si permanecen o no en el pacto por México, se mantiene? Eso es lo que afirmé, eso es lo que ha dicho el presidente nacional de mi partido. Y yo cambiaría el término, porque aquí no nos chamaquearon, aquí nos atropellaron, que es muy diferente. Y nosotros dimos una batalla en el debate, y una batalla jurídica que no concluye aquí. Estas aprobaciones que hoy se han dado en la ley del IMSS y en la de minas, pues ante un proceso ilegal, desde luego pueden ser impugnadas ante el tribunal a través de un juicio de amparo y que la Suprema Corte las nulifique, porque pues la Asamblea no tiene facultades y no tiene potestad de hacer legal lo que es ilegal. Y lo que hoy bajó al Pleno por parte de un grupo de legisladores integrantes de estas dos comisiones, bajo ningún concepto puede ser un dictamen y bajo ningún concepto es jurídicamente legal. No, lo que hicieron fue atropellar, pasar por encima con la complacencia de algunos compañeros de otros partidos que no han visto el verdadero fondo. Y el fondo no es si las dos leyes eran buenas o malas para México. El fondo es que lo que no es bueno para México es que se rompa la cortesía y es que se rompa la legalidad en la Cámara que nos ha permitido alcanzar reformas tan importantes como en las que ha sacado esta legislatura en materia de educación, en materia de transparencia, en materia de telecomunicaciones, en materia de amparo. Reformas muy importantes para México que se logran cuando hay buena voluntad, cuando hay cortesía, cuando hay respeto para tu contraparte y cuando se trabaja y se hacen las cosas dentro del marco legal, constitucional e institucional. Eso es la parte más grave que habría que preguntarle al compañero Silvano Aureoles, al compañero Ricardo Monreal, al compañero Anaya, por qué han permitido que eso suceda. Porque, insisto, hoy se la hicieron al diputado Trejo o al diputado Sánchez, pero se la pueden hacer a cualquier otro presidente de comisión y una mayoría así configurada no es bajo ninguna circunstancia capaz de legalizar lo ilegal. Eso es algo que nosotros habremos de valorar, pero sí sé que hay muchos ciudadanos en este país que lo podrán hacer, porque lo que hoy se hizo aquí no estuvo bien. Y nosotros les dijimos, estamos en la disposición de discutirlo, estamos en la disposición de sacarlo adelante, pero hagámoslo el próximo semestre como está pactado. No nos empecemos a dar este tipo de sorpresas, no hagamos este tipo de cosas, porque nos vamos a hacer daño en nuestra relación y en nuestras confianzas, y de nada le sirve a México que haya parálisis legislativa o que no haya diálogo de altura. Nosotros hemos privilegiado el diálogo y hemos sido siempre respetuosos y hemos sido siempre responsables. Buenas tardes, coordinador. Solo quisiera puntualizar, en los términos en los que hubo esta negociación para no subir estos dos dictámenes, fue en el seno del Pacto por México, aquí en la Cámara, con quien se acordó esto, fue Madero con el presidente, o con Osorio Chong, usted con Beltrones, en qué término se negoció no meter estos dos dictámenes. También preguntarle, usted como parte de la Comisión Política del PAN, el próximo lunes, cuál será su postura para acudir a esta reunión, es decir, Villarreal acudirá con la propuesta de ya romper el Pacto por México, si nos pudiera platicar un poco cuál es esta postura, y si con esto el PRI dinamita más esta opción de elegir un nuevo consejero electoral para el próximo martes o lunes. No, a ver, lo del consejero electoral está descartado, yo creo que ya se me hace extraño que alguien pregunte por el consejero electoral, pues es una cotorreada. No, ya dijimos que no y no se alcanzan las dos terceras partes de los votos nunca. Eso ya está descartado, pues. Y pues nada más es cosa de leer el Pacto por México, Ricardo. Ahí se establece que toda la materia fiscal está calendarizada para el segundo semestre. Desde el día que se presentó el Pacto por México esto ya lo establece. Y a mí que no me vengan a decir que cobrar un 5% de aprovechamiento en materia de minas no tiene que ver con un asunto fiscal o tributario. No me digan que el tema de la ley del Seguro Social no tiene que ver con la materia fiscal o tributaria. Bueno, pues, eso estaba en el Pacto por México. Lo que nosotros hemos hecho es respetarlo. Y lo que yo y mi posición aquí y en el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, de la Comisión Política, será con toda claridad que tenemos que exigirle al gobierno que cumpla y que no vamos a bajar la guardia. Y que si al gobernador de Veracruz se le hace simpático a los veracruzanos, a los mexicanos y al PAN, no, no se nos hace ni tantito simpático lo que está haciendo porque lo hace con los recursos de los mexicanos y nadie se los prestó para que se los diera a su partido. se los dio para obras y bienes y servicios en favor de todos los ciudadanos de su Estado. Pero claro, el Estado de Veracruz está en la absoluta parálisis. No hay una obra de la que se vayan a recordar los veracruzanos importante en ese Estado porque el recurso lo utilizan para ganar y robar elecciones. Yo hasta aquí lo dejo porque ya empezó la discusión de telecomunicaciones y pues es un asunto muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.